Pues sí, yo me llamo Luis Rull y hago webs con Wordpress desde hace 15 años o algo así. Yo no sé ni programar ni diseñar, pero a los programadores, a los diseñadores y a los creadores de contenido pues le doy lo que ellos necesitan. Y porque al final siempre alguien tiene que pagar la fiesta, a los clientes le doy lo que no saben que en realidad necesitan. A cambio, eso, algo de dinero para que todo funcione. Marga me propuso que, bueno, hiciéramos una sesión para mostrar cómo se creaba o cómo migrar un tema de Wordpress, una web de Wordpress antiguo, a los bloques de Gutenberg, a Gutenberg, al nuevo sistema. Y la verdad es que me abrumó un poco porque hacerlo contigo, pues bueno. Y me dijo, bueno, pues elige tú uno que te guste. Y digo, pues mira uno del que estamos muy orgullosos, que ya está un poco antiguo, pero sigue teniendo su utilidad y que, bueno, pues estamos también intentando rediseñar. Y pues elegí el de un cliente que es Nick Lane, que es un catedrático y un autor muy famoso de... él es inglés, trabaja en la University College en Londres y entonces pues lo decidimos hacer. Es un diseñador que hizo Abel Sutil hace ya unos pocos de años y estamos con él para hacerlo nuevo. El nuevo sistema de Wordpress, como sabéis mucho, se llama Gutenberg y llevamos pues ya unos años de transición hacia un Wordpress donde para diseñar y gestionar contenidos de manera avanzada y moderna no sea necesario saber programar. Resumiendo muchísimo, muchísimo un proyecto tan complejo y tan ambicioso como Gutenberg. Los bloques, también de manera introductoria, son la base, el ladrillo, literalmente es el bloque, el ladrillo para construir webs. Las variaciones de bloques, ya sea un párrafo, todos los contenidos son bloques, un párrafo, imágenes, vídeos, botones y combinaciones de cada uno de estos, pues un bloque hecho de varios bloques, son lo que nos permite construir lo que queramos. La idea es que la unidad sea sencilla de gestionar para que después sea muy versátil para hacerlo. Los bloques se unen haciendo una estructura específica o de cualquier tipo y lo llamamos patrones. Un patrón es una serie específica de bloques ordenados de manera específica y hay combinaciones tantas como bloques, con lo cual es prácticamente infinito. Pues podemos poner una imagen con un tamaño determinado, con un texto a su lado, que es lo que es más simple, y un botón debajo de un texto. Lo habéis visto en un montón de webs. Eso ya puede guardarse como patrón y usarse en cualquier sitio. Otro ejemplo puede ser un campo de una web, una página de contacto y hacemos que un bloque sea un título, un separador, una caja con un título, así, y todo este conjunto sea un bloque. También podemos hacer que esto, que es una caja con un texto, sea un bloque, o esta que es una serie de líneas con una serie de iconos específicos y que yo pueda cambiar el texto, pero lo demás se quede igual, también se puede usar como bloque o construyendo a partir de otros bloques. Ya por último, dos cosas que también nos van a ayudar para entender la migración de todo esto. Algunos lo sabéis, pero nos lo quitamos de medio rápido. La web, por lo general, y por una razón que yo, en mi ignorancia desconozco, se dividen en tres partes, cabecera, cuerpo y pie de página. En Gutenberg, cada una de estas partes también se gestionan con bloques. No fue siempre así, pero ahora sí lo es. Aquí estaría, esta es la parte de la cabecera y el pie sería esta parte de aquí abajo. Normalmente, como sabéis, el pie y la cabecera se mantienen con ciertas variaciones, pero se mantiene normalmente constante en todo, con lo cual, la mayoría del trabajo, una vez que tú has fijado el pie y la cabecera, se hace sobre el cuerpo. Hemos hablado de estructura, ahora vamos de los estilos. Los estilos son características de diseño que podremos usar de manera general para toda la web. Y, por lo tanto, como pueden ser usadas en toda la web, las podemos gestionar de manera centralizada. ¿Qué quiere decir? Que si lo cambias en el sitio que lo controla, se traslada a todos los sitios en los que esté ese estilo, se aplique, de manera que no tienes que ir, como había que hacer antes, plantilla por plantilla en muchos casos para cambiar las cosas, algunas cosas. Ahora está todo centralizado. Sirven para tener un aspecto coherente, homogéneo en toda la web. Por ejemplo, los títulos, los títulos de cualquier, de la web, pues queremos que todos sean con esta tipografía, con este color y esta densidad. Los de la barra lateral, lo mismo. Si nosotros cambiamos el estilo del fondo del color, este lo ponemos un poco más oscuro, un poco más claro, se cambia de manera completa en toda la web. Por defecto será así, pero claro, si yo quiero cambiar específicamente, lo bueno es que yo puedo entrar y cambiar de, en este, por ejemplo, este botón, por alguna razón, no quiero que sea, cuando está sin resaltar, no quiero que sea con este fondo, sino que quiero, aunque el diseñador me mate porque rompe la coherencia, quiero que el fondo sea de otra manera. Yo puedo entrar y sobreescribir sobre el estilo global. Bueno, esto también nos ayuda, es una de las grandes ventajas de Gutenberg, que hace que toda la gestión de los diseños sea mucho más, mucho más sencillo, ¿no? La web que vamos a migrar es esta, de la de Nick Lane, como, y está hecha, como se hizo hace muchos años, con plantillas tradicionales. Vamos a ver cómo haríamos la migración de este diseño a bloques sin cambiar mucho su aspecto. Si solo quisiéramos, pues mantener lo que hay, ¿no? Muy rápidamente, la web tiene como objetivo mostrar el trabajo de Nick y principalmente, y él fue muy específico en eso, en los libros, sus artículos y después sus charlas. De manera que, en la home, como veis, la cabecera, la navegación, aquí hay un slider de revisiones críticas de sus libros y si avanza un poquito más, pues hay una crítica de Bill Gates, porque le gustó mucho el libro y lo citó una vez. Y para él es importante. Entonces, cada vez que saco un libro nuevo, esto lo saco el año pasado, sí, bueno, el año pasado, al principio del año pasado, pues cada vez ponemos uno más aquí. Hoy vamos a empezar viendo cómo podíamos bloquetizar, pasar a bloques, por lo menos esta parte, para ver cómo de sencillo es, ¿no? Como veis, la cabecera es fija, aunque después el menú pasa a barra lateral, que es como se hacían las cosas, y después también hay dos páginas más o menos especiales, que son el blog de noticias y la de contacto, ¿no? Después hay cinco páginas de listados, que son, pues, bueno, pues los libros, pues hay un custom post-time, que para aquellos que no lo sabéis, son un tipo específico de contenido, que en este caso que son libros y tienen campos específicos para desarrollarlas. Esto es un listado de todos los libros que se han subido a ese custom post-time. Si lo vemos, entonces... ¡Ay, perdón! ¿Vale? Entonces nosotros subimos el título, después tenía, pues, secciones sobre el resumen del libro, las críticas, y después se podía descargar algunos PDFs. Bueno, en este caso, este es de los... Está casi todo el libro entero, te lo puedes descargar porque es de los antiguos. Y, pues, aquí arriba, pues, el libro y para comprarlo. ¿Vale? Esto lo contamos porque son... En cada uno de los libros, pues, cada... Tiene contenido en cada uno de estos bloques, de estos... De estos custom post-time, de estos campos, y entonces, no sé si nos dará tiempo, pero a priori, y sobre todo, aunque no queremos mostrar... Usar mucho Servicios de pago, pero con Advanced Custom... ACF, Advanced Custom Fields, es relativamente sencillo montar un bloque de cada uno de los... Con cada uno de los contenidos, o un patrón con la suma de lo que quieras. No vamos a usar... Hacerlo hoy, pero, bueno, pues, podríamos hacerlo otro día, bueno, si conseguimos que ACF... Bueno, algo. Entonces, así es la... la estructura, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver es cómo, usando el plugin de... ¿Cómo se llama? Nunca me acuerdo el nombre. Theme... Create Block Theme. Create Block Theme, que es uno que yo también uso habitualmente para crear los temas de hijos, o para un montón de cosas, y es muy simple. Vamos a partir, partiendo de esta web, que no tiene nada de bloques, que es muy antigua, a hacerlo, ¿no? Lo difícil es lo que va a hacer Maggi. Yo... me propicieron esto, he hecho la introducción y estoy muy contento de poder tenerla aquí, porque es... que además, el tema de... el último tema, no es solo un tema para probar, yo lo uso en proyectos... no de pago, sino los que hago para los amigos o para la familia. Yo lo beso. Te doy las gracias por permitirme presentarlo y estoy deseando... Muchas gracias. ¿Usted tiene que ir ya? Ok. Bueno, yo lo único que quiero aclarar es que yo no soy diseñadora, aunque Mariano me haya presentado como diseñadora, soy desarrolladora. Sí, ¿qué? Ah, sí, yo he escuchado diseñadora. Bueno, es que es una cosa que me dice mucha gente y yo diseñar no tengo ni idea. Este es 2024, como he dicho antes, que es el tema de este año, que está muy bien, pero bueno, no es con el que vamos a trabajar hoy. Cuando me pedí a Luis que me propusiese una web que pudiésemos mover a temas de bloque, pues me propuso esta web de NIC que habíamos visto y estuve pensando, bueno, como... ¿qué es lo que nos daría tiempo en una hora a ver? ¿No? Porque obviamente en una hora no se migra a una web de ninguna de las maneras, pero aún así estuve haciendo pruebas en casa y me dio tiempo a hacer la home y una de las pantallas de archivo como esta de aquí, de los libros, lo que es la estructura en un par de horas o así. Todo esto sin tocar nada de código, únicamente utilizando... esto que tengo aquí es un entorno de pruebas local, yo uso local para... que está muy bien como entorno de desarrollo normalmente para este tipo de cosas y lo único que... los únicos plugins que tengo instalado, este lo podemos desactivar porque es el con el que metí contenido de prueba, Guten Slider para el slider ese que se ve en la home de los testimonios sobre los libros, de los reviews sobre los libros, el Custom Post Type como había comentado Luis para tener los distintos post types de libros, publicaciones, seminarios y media, que se puede hacer con un plugin o se puede hacer con código como quieras y luego el plugin que ha comentado Luis que se llama crear temas en español ni lo lo tradujo como crear temas de bloques que es este plugin que nos ayuda a crear un tema nuevo ya sea en blanco o utilizando el tema que tengamos instalado de base. este plugin es muy útil cuando quieres crear un tema y no tienes ni idea un tema un tema de bloques siempre no tienes ni idea de cómo es la estructura del código cómo son cómo funcionan las plantillas nada de eso pero si estás acostumbrado a utilizar Gutenberg y los bloques y en general eso te suena puedes crear un tema entero sin tocar nada de código ni saber cómo funcionan las plantillas de hecho si queréis al final os enseño el código pero yo no lo he tocado y no sé ni cómo queda y no es la parte que nos interesa no hace falta obviamente si quieres hacer una cosa avanzada pues sí hay cosas que que ahora mismo no se pueden hacer sin tocar código pero en general tú puedes crear un tema de inicio a fin incluso finalizarlo y publicarlo sin tocar ninguna línea de código de hecho en automático la mayor parte de los temas que están desarrollando ahora mismo están desarrollados por diseñadores que no programan que lo que hacen es que usan este plugin y en el editor hacen todos los cambios y exportan con este plugin el tema una vez han terminado este plugin pues podemos ahora nosotros vamos a empezar ahora creando un tema en blanco lo único que hay que ponerle es un nombre ya tenía uno creado de cuando lo he probado en casa pero bueno lo vamos a llamar NIC esta información es la información que luego no hace falta rellenarla todo la única información que tienes que rellenar es el nombre del tema el resto de esta información es si el tema lo quieres poner en el directorio de temas esta es la información que sale cuando ves en el directorio de temas toda la información la descripción bla 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 y las etiquetas del tema incluso la captura de pantalla si no eliges una él te asigna una y nada más entonces lo damos a generar y aquí nos dice que ha creado un tema en blanco y que está en apariencia de temas y hay que activarlo es este de aquí el de Nick Lane es el que yo echo de prueba que luego os enseño como me quedó entonces lo activo y vamos a personalizar por cierto preguntadme lo que queráis cero problema y comentadme lo que sea porque no me va a dar tiempo a hacer toda la página el tema en blanco lo único que te trae es la plantilla de inicio de índice si nos vamos a plantillas nada más que tiene la plantilla de índice y luego tiene una cabecera y un y un pie un footer como ha comentado Luis antes y luego lo que se llama en bloques si nos vamos aquí esta herramienta es muy útil para ver los bloques el bucle de consulta que nos va a sacar todos los posts de la web entonces tenemos una web horrible y vamos a empezar aquí yo os recuerdo que no soy diseñadora pero bueno para eso estamos trabajando con la referencia de la web de Nick vale yo me he hecho una pequeña chuletita vale con los colores que usa la web de Nick porque obviamente normalmente pues cuando tienes un diseño ya creado o tú eres diseñador y ya tienes la idea de los colores que quieres o te dan un diseño y que tú estás programando o creando ¿no? entonces vamos a empezar por los colores como ha hablado Luis las webs tienen básicamente son la estructura y los estilos en los bloques en el editor funciona de la misma manera la estructura son bloques y los estilos se llaman los estilos globales y los encontramos aquí arriba a la derecha en este botón que se llama estilos estos son los estilos globales en el editor podemos cambiar los estilos de los bloques uno por uno o para todos los bloques de la web por ejemplo si yo quiero cambiar el fondo el color el color de los botones los puedo cambiar para un solo botón o para todos aquí en estamos perdonad que quizás voy un poco rápido no lo sé en apariencia editor es donde vamos a cambiar los estilos de toda la página no los de una página solo no los de un post sino los de toda la página y aquí es donde vamos a cambiar en el botón de estilos es donde vamos a cambiar todo eso y podemos cambiar la tipografía de toda la web los colores y la estructura o cambiar cómo funciona cada uno de los bloques para toda la web de manera que si yo quiero cambiar los párrafos y decir que todos los párrafos van a ir en rojo todos los párrafos de la web todos los incluidos este de aquí arriba en el header van a ir rojos vale y si lo que quiero es cambiar solo este de aquí vengo aquí y cambio solo este a morado y el resto no se cambia porque aquí he seleccionado este en concreto si vengo aquí he elegido uno aquí global entonces vamos a cambiar los colores de la web completa la paleta por defecto que viene en WordPress es esta siempre y nosotros vamos a crear una personalizada entonces voy a ir copiando los colores que básicamente un gris oscuro de fondo que le voy a llamar base los nombres de los colores esto es si algunos sois diseñadores podemos llevarnos horas hablando de por qué y cómo cambiamos los nombres de los colores yo voy a usar esta nomenclatura porque es la que hemos usado en 2024 porque básicamente base es un color que se usa y contraste que sería el otro nombre de color sería un color que va siempre a contrastar con el color base de manera que uno se usa de fondo y otro se usa de texto o al revés pero siempre se va a ver siempre van a tener un contraste suficiente como para que se lea texto usando base de fondo y contraste como texto entonces base es un gris oscuro y contraste sería un color clarito blanco si dime dime si si queréis yo puedo explicar cómo funciona esto de fondo es que no sé puedo dar esta charla de muchas maneras y profundizar muchísimo o quedarme en la superficie entonces con enseñar cómo se crean los colores ya los podemos utilizar en toda la web pero si queremos tocar CSS sí que es bueno saber que cuando se crean colores colores tipos de fuente tamaños de fuente tamaños de espacio y no me acuerdo si alguna cosa más se generan unas variables CSS con el nombre que la persona que los crea ha elegido entonces si yo ahora me dime sí de hecho si exporto el tema me va a crear un feed bueno aquí en descarga ese es el tema tal y como lo llevamos ahora que los únicos los únicos cambios que tiene son los colores vale vamos a ver aquí este es el archivo donde están los estilos de no ha guardado no es porque no ha guardado vale si guarda a lo mejor puede exportar algo otra vez entonces aquí vemos debajo de settings color palette los dos colores que hemos creado y tienen un slug que se llama custom guión base guión uno esto genera con este slug que genera una variable CSS que es guión guión vp guión custom guión base uno entonces esa variable CSS se puede utilizar en una hoja de estilos o donde quieras de hecho si nos venimos aquí bueno me voy a ir por las ramas pero no 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 pero son cosas que se pueden hacer creo que eran avanzados CSS adicional este CSS adicional si por ejemplo aquí estamos cambiando el estilo de todos los párrafos de la web si yo quiero hacer algo que no se puede hacer con el editor con alguno de los controles estos que tenemos aquí en el sidebar y necesito algo más específico que solo se puede hacer con CSS no necesito crear una hoja de estilos en el tema se pone aquí y esto cuando guardo y exporto el tema va a añadir el CSS aquí va a añadir una línea de cuando el bloque es el bloque párrafo aplícame este CSS y vas a ver tu CSS dentro del archivo theme.json lleva un par de releases estando ahí y está muy bien 2024 lo usa bastante hay un montón de cosas de este tipo de detallitos que van cambiando muy a menudo y que es difícil estar al día con todas las cosas que van saliendo y con todas las cosas que se pueden hacer con el editor entonces si os interesa bichear de un modo más avanzado yo recomiendo sinceramente mirar el último tema por defecto y no porque haya trabajado en él sino porque en el último tema por defecto han trabajado más de no sé si son más de 100 colaboradores decidiendo cuál era la mejor manera de implementar ese diseño utilizando todas las herramientas de las que dispone WordPress entonces hay muchos detallitos que 2024 probablemente es uno de los primeros que utiliza que otros temas de bloque todavía no habían implementado porque son cosas que se han hecho en la release anterior o incluso en la misma release en la que sale el tema a ver entonces hemos elegido los colores de hecho si tú entras en una web en una página donde no hay ningún párrafo en el caso del párrafo a lo mejor no es el mejor ejemplo pero los botones a lo mejor entras en una pantalla en la que no hay botones el CSS generado para los botones no se carga lo cual es está muy bien está muy bien le hicimos el test de Lighthouse se llama el de Chrome el de Google de velocidad y todo el rollo a 2024 y iba como una como una bala como una bala los temas de bloque van muy muy rápido están muy muy optimizados y lo bueno es que tú no tienes que ocuparte de mantener ese código porque ese código no lo tienes que escribir tú lo que estás haciendo es gestionando los estilos o lo que sea a través de esta interfaz y si sale una actualización que optimiza y mejora ese código que genera el propio WordPress tú no te tienes que encargar de hacer nada te vas a beneficiar tu web se va a beneficiar de esa de esa optimización automáticamente sin tener que actualizar ningún tipo de código entonces es una cosa muy muy potente en ese sentido porque sabes que siempre se va a estar trabajando en ello y siempre se va a mejorar incluso aunque tú no toques nada tu web va a ir cada vez más rápido sin que tú cambies nada porque hay gente trabajando para que las webs basadas en bloques vayan cada vez más rápido bueno los colores que hemos definido aquí ahora queremos ponerlos en la web entonces cuando nos hemos venido aquí estos colores aquí son en toda la web y esto texto fondo enlace leyendas las leyendas son las leyendas debajo de las fotos los botones y los encabezados estamos hablando de que esto afecta a toda la web entonces si yo cambio el fondo voy a cambiar el fondo de toda la web en este caso aquí tenemos base 1 que es el que hemos creado nosotros y ahora cambio el fondo de la web entera y ahora en texto voy a decir que los textos los quiero blanco porque obviamente si no no voy a leer nada los enlaces se han puesto por defecto en blanco también y puedo en el hover puedo decidir si lo quiero cambiar en este caso no lo voy a tocar las leyendas si no las cambio heredan del texto base y el botón de momento no lo voy a cambiar y los encabezados tampoco y ya tenemos una web que es negra y blanca la tipografía que sería lo siguiente en Wordpress 6.5 que va a salir en menos de dos meses si todo sale bien vamos a cruzar los dedos tendremos un gestor de tipografía para poder ponerle la tipografía que queramos como todavía no está tenemos el plugin que voy a guardar no he guardado ¿verdad que no? ¿yo para qué? tenemos en el plugin que os he enseñado antes tenemos gestionar fuentes del tema ¿vale? que este plugin que no lo he dicho antes es un plugin que está en el directorio y está creado y mantenido por contribuidores de Wordpress no es un plugin creado por una empresa lo empezaron lo empezó un grupo de un equipo de desarrollo de automáticos pero inmediatamente lo migraron del repositorio de automáticos al repositorio de Wordpress y se mantiene lo mantiene ahora mucha más gente de toda la comunidad de manera que es un plugin que va a estar siempre que está constantemente actualizándose y que está constantemente integrado con cómo funciona Wordpress en general probablemente cuando esta funcionalidad se mueva a Wordpress con la siguiente versión lo cambien o lo quiten o lo actualicen para que no no se pisen entonces la fuente que usa la web de Nick se llama Dosis y aquí la vamos a buscar y es una fuente de Google y está aquí y le vamos a decir que las pongo a todas a nosotros obviamente esto también si un diseñador me morderá el cuello ponemos las que nos apetezca no pongáis todas porque gasta mucho o sea tienen que cargar todas y no es buena idea pero bueno para el caso que nos atañe la hemos puesto aquí entonces esto ahora mismo aquí a la derecha están todas las fuentes y estos son fuentes que se ha descargado de Google y se ha descargado a tu carpeta del tema de manera que tú no estás creo recordar que tú no estás haciendo hot linking de Google sino que tú estás cargando estás sirviendo tú la fuente de tu servidor porque eso es importante por temas de privacidad y de GDPR y todo ese tema y también porque es más rápido entonces ya la tenemos instalada y la vamos a cambiar y ahora decimos que la cambie que toda la web tiene esa fuente y ahora le vamos a decir pues que yo quiero que los botones además esto no se puede hacer o si no quería ponerlo en mayúscula pero no se puede todavía se va a poder en 6.5 o si tienes instalado Gutenberg como yo normalmente lo tengo instalado pues me doy por sentado que todo el mundo lo tiene los títulos si se pueden poner todos en mayúscula con este botón guardamos otra vez vale como voy mal de tiempo bueno vale la parte interesante de la home ya que habéis visto ya que hemos visto un poco como va el tema de estilo pues me habla un poco de estructura porque si no no nos va a tiempo la parte interesante de la home es la parte en la que enseñan los libros vale como os he dicho antes los libros de este señor están hechos con custom post types y tienen un custom post types específico de libro uno en seminario uno en publicaciones bla 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 entonces yo quiero enseñar en la home solo los libros entonces aquí el bucle de consulta me sale todo uno debajo de otro y tal y entonces yo a lo mejor pues no lo quiero así si le doy a reemplazar me van a salir patrones para el bucle de consulta que estos en concreto son patrones de creo que son patrones que vienen del directorio de patrones que estos ahora mismo en la web o sea el tema no tiene instalado patrones ninguno si abrís 2024 vais a ver los patrones para el bloque de bucle que trae el tema aparte de estos si instaláis otro bloc otro tema que traiga otros bloques los veréis pero estos son los que vienen por defecto cuando un tema no tiene ninguno entonces en realidad ninguno se parece mucho podríamos poner este que tiene como menos información ¿no puedes coger un patrón de otro tema y traer el tema? lo puedes a ver siempre puedes copiar un patrón así clicas en los tres de estos y haces copiar y luego lo pegas en cualquier lado te vas aquí y yo que sé cuando tú entras a un cuando tú has hecho ese botón de copiar os enseño cómo funciona realmente y es que tú lo que has hecho es copiar vale no ¿por qué? un momentito el bucle de consulta copiar copia por favor eso es lo que he copiado en el portapapeles esto lo puedes en cualquier lado entonces este es el código el código de los bloques el código de los bloques esto lo puedes pegar en cualquier sitio donde esté Gutenberg lo puedes copiar en un post lo puedes copiar en una página lo puedes copiar en donde quiera de un wordpress a otro entonces has copiado exactamente lo que ves aquí a lo mejor si pegas en otro tema que tiene otros colores otras fuentes otros tamaños de texto se va a ver la foto a la izquierda el texto centrado pero con los colores y fuentes del nuevo tema pero la estructura se va a mantener pues tú estás copiando tú estás copiando estructura exacto y luego una de las cosas que se puede hacer que se puede hacer es convertir esto en un patrón crear patrón entonces yo le digo mi bucle ¿no? y la categoría pues entradas porque son bucles ¿no? vale si elijo sincronizado significa que si cambio cosas en ese patrón se va a cambiar en todos sitios donde esté insertado ese patrón porque cada vez que inserto el patrón si no es un patrón sincronizado una vez está insertado son bloques que están puestos ahí y ya está si le doy sincronizado entonces esto viene muy bien por ejemplo si yo tengo un bloque donde tengo por ejemplo información de contacto y ese bloque lo quiero en la barra lateral y en el footer y en la página de contacto y lo quiero en tres sitios y cuando quiero cambiar el texto he cambiado el número de teléfono no lo cambio en tres sitios lo cambio en el patrón y ya está entonces por ejemplo esto lo creo sincronizado y me voy aquí y aquí en patrones en mis patrones tengo mi bucle y aquí lo abro y vemos el patrón sin el contexto de la plantilla en la que estaba porque claro el patrón podéis ir en cualquier sitio entonces esto viene muy bien para reutilizar bloques de código donde nos apetezca este por ejemplo es un patrón del plugin de slider que tenía instalado y bueno este tema no trae ningún ningún patrón si vemos si vemos el tema de 2024 que otra cosa no pero patrones tiene todos los que queramos y más estos son todos los patrones que trae 2024 entonces si yo decido que a mí me gusta mucho este de aquí de los precios que es como un patrón muy ¿me deja abrirlo? ¿por qué no me deja abrirlo? sí pero no debería tener no sé por qué está si lo duplico me ha dejado duplicarlo sé que vamos a hacer todavía no está no está no está hecho pero vamos a intentar hacer una manera creo que hay un una issue creada para cuando desinstalas un tema poder seguir manteniendo patrones del anterior lo que pasa es que si estás instalando 80 temas antes de decidir cuál es el que quieres con el que te quieres quedar lo que no vas a tener los 900.000 patrones de cada uno porque por ejemplo tu 24 tiene como 30 patrones si tú te instalas tu 24 y luego te quieres instalar otra cosa de repente de dónde vienen todos estos patrones que yo no os quiero para nada entonces si yo lo copio no sé si se ha copiado bien entonces yo me vuelvo a ignoro todo esto y vuelvo a cambiar de tema me vuelvo al tema con el que estoy trabajando me voy al editor y aquí directamente hago comando V o control V y ahí están los precios ¿vale? y están con la tipografía que tiene mi tema no con la tipografía de 24 de hecho está en como la columna más pequeñita porque en el sitio donde lo he insertado fatalmente lo he insertado en medio del bucle muy mal lo tengo que aquí tabla de precios lo voy a mover debajo del GD lo he metido dentro del GD sí bueno y habéis visto que ahora ha cambiado de tamaño porque está en otro sitio que no está dentro del bucle que lo estaba exacto entonces ya aquí pues si a mí no me gusta estaba puesto en XL porque 24 ha decidido que el el precio va en de este XL y ahora si yo lo quiero pues así pues lo cambio bueno al final yo me voy por las ramas y no creamos el tema el bucle de consulta estábamos intentando que se pareciera al que tenemos en el en el en la web de este señor entonces si me voy a donde era Dios mío que me tengo que acordar no me acuerdo donde se cambiaba esto para que fuesen columnas por eso yo lo que lo que suelo hacer es buscar uno que tenga las columnas ya hechas como por ejemplo este tiene las columnas ya hechas y aquí me dice columnas tres vale porque hay que elegir para hacerlo de las columnas hay que elegir o vistas de lista y aquí ya no me salen las columnas a la derecha o vistas de cuadrícula entonces yo le digo que quiero que me enseñe creo que eran cinco cinco y le digo que quiero que lo ocupe todo el ancho o el ancho así y le digo que quiero que solo me enseñe los los post del custom post type de libros entonces eso como se hace aquí en ajustes tenemos heredar la consulta de la plantilla que eso lo que significa es que si conocéis el loop en el código el loop hereda si no le das opciones si no le dices quiero que me busques post cinco post del custom post type fulanito de tal si no le das ninguna de esas opciones va a darte lo que diga la plantilla si estoy en index me va a dar los últimos diez o lo que tengas en las opciones de lectura los últimos cinco diez lo que tengas puesto de los post o si estoy en el archivo y estoy viendo una categoría me va a dar los últimos diez pero de esa categoría etcétera etcétera pero en este caso yo quiero que siempre en esta plantilla siempre me enseñe los libros entonces le digo tipo de contenido no, entradas no quiero que me enseñen los libros han cambiado el contenido es distinto obviamente el latín no lo entendemos pero bueno y le podemos decir que el orden en el que en el que los cargue y ahora queremos también que nos ponga la foto obviamente entonces cuando entramos aquí le decimos que antes del título añadir antes que nos ponga la imagen destacada y ahora me sale la imagen destacada de todos pero la imagen destacada sí porque el libro es vertical y yo no quiero tener que cambiar la apariencia de la foto una por una entonces le digo que quiero que cambie la relación de aspecto y me lo ponga así y ahora son libros todos y el extracto no me interesa yo nada más que quiero el título del libro entonces lo borro y la fecha no quiero la fecha completa quiero solo el año entonces le cambio el formato por defecto y le digo que en este caso que solo me enseñe el año y que me lo centré y el título también y obviamente no está tan bonito como aquí pero el concepto de la estructura es así es el mismo entonces este bloque ahora mismo nos va si yo meto un custom post type nuevo en libros me lo va a sacar el primero y yo una cosa que sí le tengo que decir es en bloque de consulta ¿dónde está la opción? aquí le tengo que decir que solo quiero cinco elementos por página porque si le digo que me ponga diez o once me va a sacar dos columnas me los va a poner debajo pero si yo solo quiero que me salgan los últimos cinco los últimos cinco libros si luego cambio el diseño pues lo puedo poner de otra manera vamos a guardarlo como vamos a ver bueno obviamente no me da tiempo de enseñaros la web entera os voy a enseñar lo que hice en casa y si queréis me hacéis preguntas y os digo como he hecho cosas y os enseño lo que he ido haciendo entonces esta es la plantilla seguí el mismo proceso que os he estado enseñando pero obviamente cogiendo todas las tipografías todos los tamaños no estaba perfecto porque lo hice más o menos para tener una idea pero este es el resultado del inicio vale entonces si me voy a la home y recargo se ve así aquí puse el plugin del Guten slider que está aquí arriba que como Core no tiene un bloque de slider hay veces que nos vamos a encontrar que clientes nos piden cosas que Core no te permite hacer entonces yo sinceramente esto es como todo WordPress es un sistema que es muy extensible y que está pensado para que para darte una base sobre a la que tú luego le echas cosas para convertirlo en lo que tú necesitas que sea entonces esa base tiene que ser muy sólida y a la vez permitir que esos plugins y esos add-ons y cosas que se le añaden al Core se beneficien mutuamente entonces en este caso muchas de las cosas que Core no puede hacer pues otros plugins añaden bloques que se beneficien de todas las cosas de todas las cosas que permite Core y funcionan pues de la misma manera que funciona un bloque de Core entonces aquí te puede decir cuántos el like quiero que enseñe si quiero que el alto se adapte cómo quiero que sea la animación etcétera etcétera este plugin no sé si es bueno o malo lo cogí porque me iba a permitir los controles que yo quería enseñaros una cosa que a mí me gusta mucho que es bastante nueva es el parece una tontería pero el fondo el fondo de la foto que vemos detrás es un grupo es un bloque de grupo que al que se le puede cambiar la imagen de fondo no solo el color y está agrupando la cabecera las categorías estas de los botones el bloque de testimonios y los libros pero no el footer porque el footer lo queremos lo queremos aparte básicamente no por nada sino porque miré cómo estaba hecha la web de este señor y estaba así a lo mejor no aquí pero en páginas internas tiene también la foto una cosa que también es relativamente nueva es que podemos renombrar los bloques aquí en el ¿cómo se llama esto en español? la vista de lista rima y todo y los renombramos como si fuesen capas de photoshop lo cual es muy muy útil porque si aquí pone grupo 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 y tenemos 50 grupos ¿qué es grupo? pues categorías es claro lo que es testimonios también sabemos lo que es libros por el libro entonces es muy útil tenerle puesto los nombres a las cosas y luego si yo copio esto si yo cojo las categorías y de nuevo vengo ahí copio y lo vemos en el código voy a quitar este lo vemos aquí el nombre de la del bloque entonces si yo creo un patrón y lo pongo en el directorio de patrones ese texto está ahí y lo va a ver otra gente 2024 tiene eso también en los patrones ¿qué más? aquí vemos otra vez el buque de consulta que de nuevo el tipo de contenido son libros que es lo que hemos enseñado antes y si nos ponemos aquí vemos esto es la plantilla del index pero si venimos aquí a plantillas tenemos también como creamos otras plantillas si le damos al más vemos la opción de crear plantillas para otras otras páginas de la web las otras páginas como puede ser el detalle de una página el detalle de un post la página 404 o las páginas de archivo en este caso tenemos diferentes tipos de archivos tenemos podemos hacer una plantilla genérica para todos los archivos de todos los tipos de todos los post nos da igual de qué tipo sea o podemos hacer una específica para cada uno de los custom post type podemos hacer una plantilla de archivos de publicaciones y otra diferente para seminario de manera que si en seminario quiero dar una información de una manera la puedo dar diferente a de publicación porque a lo mejor en una quiero enseñar la imagen destacada del custom post type y en otra no en una las fechas más importantes y en la otra no entonces yo puedo cambiarlo todo desde aquí entonces si yo quiero hacer por ejemplo media me veo aquí y me va a decir elige un patrón y esto que está eligiendo eligiendo aquí es la plantilla que yo he creado para archivos genéricos yo he creado esta plantilla para archivos entonces todos los custom post type van a usar esta plantilla si yo la elijo me la voy a poner aquí pero claro yo ahora mismo aquí arriba veis archivo media entonces yo digo bueno yo no quiero esto aquí de esta manera aquí ya me estoy desviando del diseño de la web de este señor pero para que veáis lo potente que es esto yo digo pues yo quiero que el bucle consulta en vez de ser así lo quiero de otra manera lo quiero que me saque las fotos porque es media entonces yo también es más importante las fotos que el texto y bueno esto es muy grande entonces vamos a cambiarle para relación de aspecto bueno cuadrado no me deja cambiar el tamaño porque está en una columna vale entonces la columna yo quiero que sea más pequeña le voy a decir que sea 40 por ejemplo vale entonces si yo guardo y me vengo a la web yo ya he creado aquí los enlaces a y ahora vemos media que es diferente pero si me vengo atrás no estoy segura de si los botones de la izquierda los he hecho o no si me vengo a publications publications sigo usando la plantilla antigua de nuevo no he tocado ninguna sola línea de código esto lo está haciendo todo wordpress luego obviamente si yo necesito tocar algo puedo tocar lo que haga falta pero todo esto lo he hecho todo con el editor si yo exporto el tema completo el que yo he cambiado con todos los detalles y demás a ver necesito un ratón os dije que no iba a enseñar código pero os enseño código ¿vale? el archivo theme.json con los estilos aquí están todos los colores que yo había creado que son más de los que hemos enseñado al principio porque tiene varios botones varios colores diferentes le he dicho que quiero que el layout tenga 800 píxeles de ancho lo que es la estructura normal de los POS y 75 rem el grande el tamaño grande cuando nosotros nos vamos a aquí y decimos que esto lo queremos en ancho amplio aquí pone 75 rem esto se cambia aquí te vas a estructura y aquí pone 75 y el 800 y eso se traduce a esto en el código lo mismo la tipografía estas son las tipografías que hemos añadido con el plugin de CRIE y BLOCKTHEME estos son los cambios de los colores de los botones estos son el tagline que pone debajo del título este es el color del fondo de la web y el texto por delante aquí vemos la variable CSS que se ha generado antes de la que hablábamos yo no he hecho nada de esto esto lo ha hecho Gutenberg por mí si yo necesito cambiar algo obviamente lo puedo cambiar aquí pero no hace falta el archivo estilo que lo genera CRIE BLOCKTHEME bueno el botón de exportar es un botón que viene en cores no es un botón de CRIE BLOCKTHEME pero CRIE BLOCKTHEME cuando te exporta también te genera esto el screenshot sí lo ha generado CRIE BLOCKTHEME el archivo RITMI lo genera también CORE y esas son las plantillas tenemos el archivo de los libros que está vacío porque le di el botón y luego no cambié la plantilla este es el archivo de media que he generado delante vuestra yo no tengo ni idea de cómo funciona esto de cómo lo ha yo no he programado no he escrito este código este es el archivo sin las fotos y este es el índice donde tiene toda la información que habíamos visto estos son estos de aquí son los de estos del slider que pone aquí BLOCKTHEME yo no sé no necesito saber cómo se escribe este código lo hace todo por mi WordPress en la carpeta parts están los template parts que es normalmente son la cabecera o el footer también podemos crear uno para el sidebar es un concepto muy parecido a los patrones es un elemento reutilizable de la web pero es un elemento semántico que sabemos que significa algo sabemos que no es simplemente son bloques puestos de una manera sino que son bloques que significan algo porque cuando te dicen una cabecera tú entiendes que una cabecera tiene un tipo de contenido muy específico un sidebar lo mismo entonces no es lo mismo que no lo de los precios que hemos visto antes eso no es genérico para toda la web entonces tiene más sentido usarlo como un patrón luego detalles asociados y las diferencias entre patrones y y template parts desde el punto de vista técnico y en assets es donde me he guardado las fuentes que hemos dicho antes que en vez de cargarlas de hacerle whole link a google las estamos sirviendo de nuestro servidor contadme preguntadme cosas es que depende de lo que le guste cada uno vale pero por ejemplo hoy ha salido la última versión de Gutenberg y he estado trabajando yo en lo que es el anuncio y todo el rollo y una de las cosas que parece una tontería pero la gente que es diseñadora pues lleva mucho tiempo pidiéndolo es la capacidad de ponerle sombra a varias cosas hasta ahora de hecho creo que creo que nada más que los botones podían tener sombra bloques botones sombra vale hay sombras las veis en los botones del cyber eso inicialmente se puso solo para los botones y en Gutenberg desde ahora mismo se puede poner en los bloques de imagen y en los bloques de columnas y están trabajando en poder ponerlos en más bloques hay cientos de cambios pequeñitos por todos lados hay un equipo de gente que está trabajando en en reaseñar cómo funciona el no el vp admin sino cómo se enseñan hay una cosa que se llama los data views que básicamente cada vez que vemos aquí estas tablas lo que es esta vista el componente en sí que se usa en wordpress en todos lados el componente se está rehaciendo lo están lo están rehaciendo mucho más modernizado y tiene una pinta espectacular y la verdad es que me parece muy muy potente mi equipo en concreto está trabajando en el bloque de la navegación el bloque de la navegación si habéis trabajado con él es es un tema es un tema es un bloque muy complicado que hace muchas cosas y no hace todas las que debería pero pensar en añadirle más cosas de las que hace es complicarlo todavía más y las cosas que hace no las hace del todo bien entonces hay una cosa que se ha añadido en este último parche que es aquí cuando tú añades uno ahora mismo solo te permiten insertar una serie de bloques muy concretos te permite insertar enlaces te permite insertar el logo te permite insertar iconos sociales páginas o el bloque de búsqueda y creo que ya está y un botón te permite insertar el botón también en el último parche de Gutenberg que saldrá en 6.5 también aquí se añade un un menú que te permite añadir bloques en general y se ha cambiado la API para que bloques de otras personas de otras third parties puedan insertarse en la navegación porque la navegación estaba capada solo a esos bloques entonces ahora una empresa puede crear un bloque X de hecho hay un compañero que está trabajando en el bloque de mega menú esto que cuando tú clicas o pones el botón encima te sale el bloque enorme con columnas fotos botones bla 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 que eso no se puede hacer con el bloque de navegación tal y como los tenemos ahora mismo entonces gracias a ese cambio va a haber plugins bloques externos que van a poder integrar eso es posible que el tema de los mega menús sea algo que también se cree desde Core pero gracias a que se ha creado esa API y se ha convertido el bloque en más extensible no hay que esperar a que Core lo haga sino que lo único que necesitamos es buscar el plugin correcto que hace lo que necesitamos o lo que necesita nuestro cliente que es como el slider ese yo no necesito esperar que Core decida poner un slider porque Core va a decidir bueno que vamos a poner porque si ponemos algo hay que mantenerlo entonces tiene que tener esto pero no puede tener las mil chorraditas que le apetece poner al desarrollador de Guten Slider que ah pues yo quiero ponerle mil historias pues si un día deciden dejar de mantenerlo pues deciden dejar de mantenerlo pero los contribuidores de Core no pueden dejar de mantenerlo un bloque que está en Core que está en toda la web de todo el mundo entonces las decisiones que que se toman en Wordpress suelen ser por desgracia más despacias de lo que son empresas que tienen la capacidad de iterar y de y de echarse atrás luego también pero si yo pongo un bloque y una web instala ese bloque ese bloque tiene que funcionar siempre incluso cuando dejes de ese bloque a veces se hace un deprecation que no sé lo siento no sé cómo se dice en español y se deja de trabajar en él pero el código sigue estando ahí porque si tu web lo tiene tu web no puede dejar de funcionar tu web no puede de repente rompersele en el slider entonces las cosas que se añaden en Core se añaden muy despacito muy poco a poco y muy pensadas entonces por eso la magia de esto es hacer las cosas lo suficientemente extensibles para que las cosas que no están hoy que lo necesito yo lo puede hacer otro y se le añade el tema del móvil es muy complicado por los mismos motivos por los mismos motivos entonces no se puede hacer una solución muy rápida que porque si no es la correcta luego no puedes echarte para atrás fácilmente entonces se está trabajando en eso pero hasta que no no se va a hacer algo no se va a hacer un parche no se va a hacer algo a medias entonces pero si sabemos que ahí están abiertas las issues y estamos se están explorando opciones y maneras de trabajarlo pero de hecho mi equipo está trabajando en 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 cómo se ve lo que lo que se ve cuando clicas en el en el en las terrayitas y una de las ideas que se están embarajando es que cuando tú clicas ahí en vez de enseñarte el menú y que sólo tengas control de las fuentes y los colores y ya está que eso sea un template part igual que tenemos el template part del header y del footer pero que el tema te pueda dar un template part que sea el overlay del menú y que si tú quieres poner contenido diferente en el menú móvil que puedes hacerlo y no si yo quiero las botones social media en móvil pero no en desktop o al revés que se puede hacer porque sea contenido distinto o mira no quiero todos los enlaces por el motivo que sea o quiero un botón de búsqueda pero mil opciones entonces se están marajando esas ideas pero claro no siempre las cosas en wordpress van despacito pero si se están trabajando sino como digo siempre se puede buscar un bloque que si lo haga y luego cuando Corea haga lo que lo que te hace falta a ti cambies uno por otro pero sí y hay una pregunta cuando se actualiza que se mantiene digamos permanentemente como que hereda esa actualización sí por ejemplo si usamos una partida de tu adicente y tu alumno sí digamos que se puede contar en que irá recibiendo las distintas actualizaciones o dependerá de los desarrollados del desarrollo específico del tema las actualizaciones no los temas por defecto se mantienen a lo largo del tiempo siempre en el sentido de que no se van a romper pero cuando yo hablo de que si se hacen optimizaciones las vamos a recibir me refiero a los bloques no a los temas porque al final 2024 lo que es un conjunto de bloques puestos de una manera o de otra pero y todos todos los bloques que usa 2024 todos absolutamente son bloques de core no son bloques de jetpack ni de woocommerce ni de nada son solo bloques de core que si tienes un WordPress instalado sin ningún plugin van a funcionar de todas las plantillas y todos los patrones ¿qué pasa? los bloques son los que reciben esas actualizaciones entonces lo que hablábamos que habéis preguntado antes ¿se carga el CSS del bloque de botón si yo no tengo un botón en la pantalla? antes sí antes se cargaba todo el CSS de todos los bloques en todas las páginas porque estaban en un archivo CSS que cargaba cada vez que cargabas la web entonces era un archivo pues que a medida que se añaden más bloques en core más grande es o añada cada vez que se comuna entonces se dijo esto no puede ser no es óptimo no necesitamos cargar todos estos kilobytes de CSS cada vez cada página porque si yo tengo una página que lo único que tiene es texto que solo tengo un header con 4 enlaces y una foto porque quiero poner el código del bloque de navegación que tiene esa javascript ¿sabes? entonces se hizo un parche para que todo eso fuera condicional entonces eso todas las webs del mundo que usan todos los bloques de cores tienen ese cambio sin necesidad de hacer más que actualizar wordpress ya está obviamente hay cambios que te digo yo si por ejemplo el bloque el tema de la sombra ¿vale? el tema de la sombra que he dicho antes que es una cosa que se va a añadir al bloque hoy no lo puedes hacer pero mañana de repente cargas la nueva versión y está ahí entonces si quieres que tu tema si tú has creado tu tema y le pusiste CSS para que hiciera la sombra porque Core no lo hacía pues deberías si puedes y tienes tiempo quitar ese CSS y cambiarlo por usar la 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 configuración en ¿en ese sentido es conveniente también hacerle el conjunto de navegación? ¿por ese caso? ¿lo típico o en este caso ya con el concepto de estar ¿tiene el sistema ya pueden permanecer sin hacerle el tema? yo creo que es una pregunta que es muy muy interesante y que dependiendo de a quién sea la pregunta te voy a decir una cosa u otra hay mucha gente que dice que con los temas de bloques los temas hijos no tienen mucho sentido y es verdad que tienen menos sentido que antes porque las plantillas al final son un montón de bloques y realmente son independientes a no ser que que tu tema hijo solo cambies una de las plantillas pero quiera todo lo demás al final es una cuestión más de si quiero hacer un tema hijo lo hago porque para mí es más conveniente porque a lo mejor mi tema padre tiene 8.000 patrones y yo creo que mi tema hijo también los tenga exacto exacto y es una cosa eso de porque una decisión como de desarrollador ¿no? que me permite a mí ser más óptimo que me hace repetir menos código entonces es una decisión así pero antes tener un tema hijo obviamente tenía otra serie de beneficios cuando actualizabas y tal pero ahora no están así porque realmente en los temas ya no tienen funcionalidad tú antes programabas esto y programabas la funcionalidad del slider tú tú programabas el slider y le ponías su javascript entonces tu tema hijo tú querías que también tuviese el slider porque si tú cambiabas y hacía un tema sin el tema hijo pues tenías que volver a acceder a ese código pero ahora no porque ese código no lo haces tú lo hace wordpress o el plugin que hayas instalado obviamente en este caso entonces tiene menos menos utilidad si quieres digamos hacerlo más específico para tu uso otra opción sería con el propio plugin este de creación de bloques sí también de hecho tiene una opción que no la has enseñado porque no era el caso para hoy pero tiene la opción de crear temas hijos porque este este plugin es crear hijos de nicklane entonces te crea un tema hijo y lo que hace es que te va a generar el código que genera cuando tú le das a este botón te genera un zip que lo único que te genera es archivo style.css y el index.html y en el style.css te dice el nombre que tú le hayas puesto al tema hijo y el padre es nicklane en este caso es el tema que está instalado otro motivo por el que la gente le puede interesar tener un tema padre y un tema hijo es porque generan un tema súper sólido que tiene todo el tema corporativo de colores y no sé cuánto y luego generan variaciones en las que a lo mejor solo cambian los colores y dos cosas más entonces están vendiendo temas que son que solo reutilizan dos o tres partes del tema grande entonces es una cosa por conveniencia más que por porque si no tengo que copiar lo mismo que he hecho en este en 50 temas más es una cosa una cuestión de conveniencia ya está ahora te tomas el 20-30-4 por ejemplo a partir de ahí y puedes contar con para tiempo de comisar bueno que no necesariamente y ahora voy a cambiar a otro tema o a otro porque la base en realidad es la misma sí sí lo que pasa es que es lo que hablábamos antes por ejemplo hay gente que me pregunta o que me ha preguntado a mí bueno porque no hacemos un tema por defecto que ya sea el tema para siempre bueno hay varios motivos por el cual puede ser una buena idea por el cual no primero cuando tú instalas el tema por defecto en el momento que está instalado las actualizaciones que recibes son actualizaciones de mantenimiento punto tú no puedes cambiarle la web a la gente entonces si yo de repente quiero añadirle sombra a los botones no puedo hacerle eso a la gente porque si lo tiene instalado entonces cada año no vas o sea el diseño de 2024 lo que es bonito en 2024 en 2027 a lo mejor ya nos pega eso es otro motivo y hoy tenemos sombras mañana tenemos otra cosa nueva que habrá que enseñar que habrá que decir ostras mira que cosa tan chula hemos sacado vamos a ponerla en el tema entonces al tener un tema nuevo te permite la opción de decir mira si lo quieres instalártelo si no lo quieres aquí tienes con el que tenías pero claro tú no puedes estar actualizando el mismo tema y cambiarle la web a las personas porque estamos hablando de que WordPress se instala en cuantas en cuarenta y pico por ciento de la web si esto es un placeholder eso es como sería la url es un ejemplo es igual que aquí pone el equipo de WordPress el autor para que tú digas no el equipo de WordPress no yo para hacer eso lo que tienes que hacer perdón lo que tienes que hacer es activar 2024 yo activo 2024 y me vengo aquí y ahora me dice crear hijo de 2024 y ahora le digo hijo ¿y si le das a crear un tema en blanco qué es lo que se toma no es el que hemos visto antes es con el primero con el que yo he trabajado es un código que la gente que creó el plugin decidió esto es lo mínimo que es un header un footer el bloque el bloque el bloque de bucle porque si no lo tienes lo tienes que insertar y ya está para de contar ¿y de 2024 no lo va a dar? no porque 20 y 2024 tiene muchísimo código 20 y 2024 tiene 50 patrones plantillas para todo entonces a lo mejor tú no quieres eso cuando si es en blanco es en blanco si quieres empezar desde 20 y 2024 lo instalas y creas o un hijo o exportas los cambios porque este plugin tiene una cosa y es que tú cuando das a exportar que es el botón de exportar que hemos visto antes yo puedo cambiar cosas en 20 y 2024 me voy al editor ¿vale? y cambio los colores o cambio las fuentes y yo puedo exportar 20 y 2024 con mis cambios de colores y de fuentes si yo le digo no, no yo no quiero este fondo yo quiero este fondo cuando cambian las plantillas si hay cambios a la plantilla original tú no recibes el cambio a la plantilla porque tu plantilla ha sido editada si yo guardo esto y me veo aquí y veo me voy a plantillas y le doy a gestionar todas las plantillas aquí a la derecha tienes añadido por ¿por qué no me dijiste el cambio? ¿he guardado o no he guardado? sí me debería haber guardado me debería salir a ver pero una parte no, una plantilla claro es que es un estilo no la plantilla es que cambia el color y el color no es lo mismo que de hecho si quiero deshacer ese cambio en vez de IAI me tengo que venir aquí y restablecer los valores por defecto que eso es los estilos no la plantilla si yo me ¿qué? claro porque va a toda la web no a una sola plantilla entonces si yo por ejemplo le digo que quiero que tenga un H2 en vez de un H1 y guardo de hecho aquí me lo ha dicho voy a hacerlo otra vez porque yo le he dado muy rápido ¿vale? cuando lo doy a guardar me dice lo que estoy guardando y entonces si estoy guardando el cambio de colores me va a decir solo estilos si estoy cambiando la plantilla me va a decir índice si he cambiado el menú el contenido del menú veis que pone home, about, bla, bla, bla y todo eso a pesar de que estamos en D&D4 porque eso no es estilo ni estructura es el menú que es como va aparte el menú es un es un custom post type entonces el menú se mantiene incluso cuando tú cambias de tema porque obviamente si tu menú es tu menú en un tema clásico también ocurre si tu menú está ahí tu contenido igual que tus post tú no quieres cuando cambia el tema cambia tu contenido entonces el menú ese no es el menú por defecto de D&D4 guardo y ahora me vengo otra vez a plantillas y aquí arriba a la derecha veis personalizado y si quiero revolver a como estaba D&D4 por defecto porque D&D4 ha sido actualizado y yo no sé qué es lo que he tocado pero creo que D&D4 ha cambiado algo y yo quiero esa actualización y quiero deshacerme de mis cambios eso es importante que quieras deshacerme de mis cambios porque si no hago backup de mis cambios los pierdo y me queda otra vez la web tal y como estaba antes y me vuelve a la plantilla a estar con el H 1 supongo que era no sé si era índice yo no me acuerdo posible bueno ha vuelto a como estaba antes te lo prometo te lo juro sí era este pero eso a lo mejor no te deja lo del candado de antes porque una parte que no te puede ocupar es la que te da la camilla sobre el control no estoy segura porque son patrones no no son patrones son parte del tema si tú lo cambias estás cambiando el tema ya no estoy no estoy tienes que generar una copia sinceramente no estoy segura porque tiene el el candado aquí tiene sentido eso no sé no creo que hace creo que es porque no me deja cambiar los patrones que vienen en el tema pero sí los que creo yo claro claro por eso que te digo entonces por eso sí te deja duplicarlo porque los que vienen en el tema son los que te van a cambiar porque estos claro estos vienen de los archivos del tema porque el tuyo en vez de guardarse en los ficheros del tema se guarda en la base de datos hasta que no generes tu propio tema claro cuando exportas el tema bueno no sé cómo se exportan los patrones no sé si se exportan bien las plantillas sí porque son parte del tema pero los patrones son ficheros aparte pero sí es importante me lo voy a apuntar para ver si se exportan o no se espantan lo de hacer barbaridades es una cosa que todos hacemos o sea yo yo puedo explicar cómo se supone que se que se tienen que hacer las cosas para hacerlas bien pero al final uno hace las cosas como para que le funcione entonces hay muchas maneras de hacer las cosas yo me he encontrado con gente que se pone a escribir contenido directamente en la plantilla y dices que me sale lo mismo en toda la web que estás tocando la plantilla y no yo me he metido en el editor es que es confuso es que es confuso sí que es verdad que esto es un sistema que al principio es como tantas cosas es muy es un proceso pero una vez empiezas a coger el truco ves la flexibilidad que tienes en el momento en que lo sabes y lo controlas es muy potente porque luego además empiezas ya a hacerle cosas más hacerle variaciones a los bloques que puedes hacer una web sencilla o puedes ponerte en cosas muy muy complejas desde la edición del sitio se podrá también acceder a la edición de las entradas porque actualmente se puede en las páginas pero las entradas no no yo no sé no sé si está planteado eso yo creo que no porque puede haber miles no las páginas normalmente no son tantas excepto normalmente he visto cosas he visto cosas pero sí normalmente entonces quizás debería haber un enlace a las entradas para que tú vayas y te enseñe pues esto entrada y lo mismo los medios y todo eso yo creo que no estoy 100% segura pero creo que esto habrá manera en lo que hemos hablado antes de los data views de todo lo que se está trabajando en esto esto va a haber maneras de navegarlo desde el editor y vas a tener esta versión y la otra al final vienen están tirando de la misma base de datos son dos maneras de enseñarte la misma cosa no que que no que no 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 pero pero es que la cosa es que cambian cosas pero tú puedes seguir haciendo las cosas como tú querías que es que es la magia de hecho porque la magia y la pesadilla también te digo porque tienes que mantener las dos cosas lo nuevo que estás creando y lo anterior tiene que seguir funcionando hay gente que mantiene web de hace 20 años bueno 20 años aproximadamente si WordPress tiene 20 años y esas webs tienen que seguir funcionando y van a seguir funcionando entonces da igual lo que pongamos bonito tus webs antiguas van a seguir funcionando igual la base de datos va a seguir siendo la misma yo encontré un 3, 4, 2 que iba a ser un campeón en ti si yo el otro día encontré captura de mis primeros WordPress y digo la interfaz era así a mí esta interfaz va a pasar funcionando o sea ahí con y sin virus ni nada estaba en un búnker o algo claro nadie lo toca no lo toca para qué toca no lo toca eso está bien está bien no lo toca 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 Gracias.